Esta es la octava edición del Black Friday. Para nosotros haber convertido un noviembre, que era el peor mes del año, en uno de los meses de mayores ventas gracias a esta promoción, es muy importante. Hoy lo estamos lanzando en toda la provincia con dos modalidades, una online y una física. La característica que va a tener la online es que cada comercio que se inscriba va a tener hasta 20 productos para poner en oferta y el gobierno nos va a ayudar con el flete, con lo que eso va a hacer de que no haya distancia para los salteños, que seamos todos unos, que no importa dónde esté el comercio, si está en Cache o en Salvador Maza o en Joaquín B. González, hoy tiene la oportunidad de vender a toda la provincia, que en el año pasado el 8% vendía online, en mayo el 47% y hoy supera el 65%. Así que lo invitamos a todos los comercios a que se sumen, que el online vino para quedarse, que esta es una gran oportunidad, este mensaje para los comerciantes, que hoy es el lanzamiento para ustedes, que se inscriban, que se anoten, que vean en esto una gran oportunidad de hacer caja, que revisen sus depósitos, que vean todo eso que tiene polilla, que ya no sirve, que creen que no lo van a vender, que lo pongan en oferta, que hagan un descuento de un 70, 80% y que no piensen en el descuento, piensen que van a convertir el 20% en efectivo y que ese efectivo le va a poder potenciarse para la fiesta de fin de año. Aprovechen que hagan 2x1, 3x1, que esta es una gran oportunidad que tenemos y que a esta pandemia la vamos a seguir peleando entre todos. ¡Gracias!